Grupo Cero Televisión Un hombre solitario no es un hombre, pero un hombre que construye semejante soledad, semejante fortaleza de palabras unas contra otras, aguilabras en medio de las cumbres y todavía más, no es un hombre solitario. Un hombre que se deja llevar por sus palabras, no puede ser embalsamado, un hombre que canta desesperadamente el porvenir. En brújula atascada en una dirección siempre diferente, no tiene nada a ti. No hay altura que sobrepase mis últimas palabras. Escribo y no sé, el viento me llevará lejos de mí. Alguien tocará mi voz en algún campo de batalla y alguna tarde espléndida morirá por mí. Mi esfuerzo a comprender y el hombre es inasible. Se pudre y no se pudre, muere y canta la fe, se deja volar y para caer pesadamente. Correza sus alas, el vértigo de luz, el hombre es un perfume, una música a punto de olvidarse. Correza sus alas, el vértigo de luz. minúscula y grandiosa un vuelo tembloroso en un último mar un hombre solitario pues eso, no es un hombre muchas gracias un poema de Miguel Oscar Menaza bienvenidas, bienvenidos aquí en el Teatrío Grupo Cero y vamos a seguir cantando poemas de Miguel Oscar Menaza ahora vamos a hacer menos uno a mi padre cuando morías vivía encadenado y casi muero contigo entre cadenas después fui levantando la cabeza y un lazo de tristeza nos unía busca entre las estrellas un trozo de tu cuerpo busqué entre las estrellas un trozo de tu cuerpo y todo era luz ser extranjero como vos sin padre como vos esperando en la próxima muerte mi muerte ser extranjero como vos ser extranjero como vos sin padre como vos esperando en la próxima muerte mi muerte recuerdo tus ojos a mi edad llenos de fe con el brillo de quien me espera de la vida todo el mundo tu familia tus hijos por tu piel te veo gavilando solo como una roca mi destino en medio en medio de tus cadilaciones alto y fragante alto y fragante con aquellos alomar de lujo y del jazmín breve relato de tu infancia galopando ciego en tus ambiciones descubrir el universo busque entre las estrellas un trozo de tu cuerpo busque entre las estrellas un trozo de tu cuerpo busque entre las estrellas era luz ser extranjero como vos sin padre como vos esperando en la próxima muerte mi muerte mi muerte mi muerte mi muerte mi muerte palabra de tus palabras sigo soñando sigo soñando el cuento aquel donde todo era todo era amor aferrado a tu maneja de decir las cosas y las cosas guardo el silencio ser extranjero como vos ser extranjero como vos sin padre como vos esperando en la próxima muerte mi muerte mi muerte ser extranjero como vos sin padre como vos esperando en la próxima muerte mi muerte mi muerte mi muerte menos uno a mi padre muchas gracias un gran poema seguimos nací 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 feroz nací feroz mi padre es una carne abierta al sol mi padre es el oriente mi madre es la celeste y confortable máquina de occidente nací 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 feroz atómico silvestre nací feroz atómico silvestre fui desde el comienzo un incalculable error no tuve límite explote también contra mi vida y volando ayer en pedazos soy el que agranda el universo el que le quita los límites al ser y volando aire a luz astro de los encuentros nací nací de los seres agónicos una combinación imposible nací feroz atómico silvestre nací feroz atómico silvestre atómico silvestre nací silvestre nací feroz atómico silvestre nací alegría no 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 Seguimos con Después nacía la libertad Después nacía la libertad y me encadenaron Y así durante cinco siglos me tuvieron Vivo y encadenado y me dieron algo de comer Alguna lágrima para llorar por lo perdido Libertad, libertad, libertad Y nadie se movía Libertad, libertad, libertad Paz y amor nos dijeron Y estalló la guerra Comí esa nada que me daban y lloré esas lágrimas Y me di cuenta que mi libertad me iría solo un eslabón Un ruido me separaba de otro ruido Una cadena mataba otra cadena Y a hombres como yo Libertad, libertad, libertad Y nadie se movía Libertad, libertad, libertad Paz y amor nos dijeron Y estalló la guerra Esclavos exiliados, mutilados, muertos, desaparecidos Esclavos exiliados, mutilados, muertos, desaparecidos Así fuimos teniendo los nombres del dolor y de la rabia Así por el único camino para sobrevivir Fuimos poeta Fuimos poeta Fuimos poeta Libertad, libertad, libertad Y fuimos poeta Y fuimos poeta Y fuimos poeta Después nací a la libertad Muchas gracias Muchas gracias Ahora vamos a seguir Bendime azucarada Mujer Bendime azucarada Centro en el amor por ti La residencia de mi canto Bajo los cielos En silencio Entre crepúsculos Mi cuerpo Paloma salvaje Cruzando al espacio De tu voz Mujer Mujer Bendime azucarada Centro en el amor por ti La residencia de mi canto La residencia de mi canto Y desde entonces No dejo de gozar De gozar De gozar Primitivo Primitivo Imposible Salvaje Entre tus piernas Mujer Mujer Bendime azucarada Mujer Bendime azucarada Centro en el amor por ti Bendime azucarada Centro en el amor por ti Centro en el amor por ti La residencia de mi canto La residencia de mi canto Bendime azucarada Mujer Muchas gracias Mujer Bueno Vamos a intentar hacer esa Mujer 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 Todo lo intentado Transformarme en Satán Vestirme de cura enamorado o de mujer 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 Un ser cruzado por la muerte, una palabra quise haber sido quien esperas hará la palabra. A veces intentaba el misterio, la burla, quise ser dios y abatía mi cuerpo con duros ejercicios, porque a un vicio daba participar en las más grandes competencias. Llegamos a estar todos castrados y eso habrá sido maravilloso, quise ser el lado negativo de las cosas, un menos uno permanente. Un ser cruzado por la muerte, una palabra quise haber sido quien esperas hará la palabra. Más palabras que manos y me dejaba inundar por fuertes emociones, porque quería ser la poesía. Un ser cruzado por la muerte, una palabra quise haber sido quien esperas hará la palabra. Centrar a hacer un gol de media cancha, hizo era capturar lo no representable. Un ser cruzado por la muerte, una mujer, una mujer, más allá de los silencios y el ardor. Un ser cruzado por la muerte, una palabra quise haber sido quien esperas hará la palabra. Un ser cruzado por la muerte, una palabra quise haber sido quien esperas hará la palabra. Y ahora vamos a hacer una canción de amor. Bueno, eso también lo era un poco, ¿no? Ahora vamos a ver. En el intento de darte todas las horas, partí las horas en mil pedazos para darte más. Mi pequeña agonía, mi pequeña agonía. Caminé como un poseído todos los caminos sin contar los pasos, sin soñar ningún sueño. Porque todo era para una sonrisa, un tajo feliz sobre la cara sombría del amor. Y tú a veces reías y contabas para mí bien besos enormes que te daba mientras dormía. Y en tus frágiles sueños, yo era un caminante. Alguien que no llegué. Alguien que no llegaría nunca ha sido alguno. Un amante sin cuentas. Un collar invisible. Un collar invisible. Un collar invisible. Fui el corazón en el tiempo y lo hice caricia, hueca de luz para tus ojos, mi pequeña agonía, mi pequeña agonía. Fui el corazón en el tiempo y lo hice caricia. Es que esta vez son tres hojas. Eso sí que es una historia. Gua, gua, gua. Vamos a ver. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a seguir con canciones francesas. 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 Après tant d'amour, je t'ai dit Je viens te dire au revoir Je reviens dans un mois, je m'en vais en Palestine Je voulais que tu m'aimes d'une manière noble Parfois j'aimerais ne pas être là Pour que tu me supposes et imagines mes peurs Que ce nom dans des villes ou des ruches me perdait jusqu'au parc Des portoilles d'hiver où les cathédrales se dressaient Et des pierres de siècle me mettaient dans un bar A l'eau de lourde, pâté, de frites, de marmour Je suis Laila, une chanson Je suis Laila, une chanson Et je viens de Palestine Je suis Laila, une chanson Je suis Laila, une chanson Et je viens de Palestine Moi je voulais revenir Semblable à une étoile Fais beau que tu m'aimes, que tu sois avec moi Me couvrant les épaules Faisant ta main sur mon corps Me mettant dans ton histoire La vie de tes jours Attendant les nuits Je pensais que l'absence Était une tête faible Même si ça n'a pas été possible La noirceur s'est épaissie Je suis Laila, une chanson Je suis Laila, une chanson Et je viens de Palestine Je n'ai pas pu point tes mains Tendre à mes fibres Les cordes ont sauté en l'air Dans une finale brisée Moi je revenais content J'apportais la danse à la fille J'avais été si loin Je revenais si étrange Que je pensais d'inventer l'amour de nouveau Mais cette fois-ci Je n'ai pas pu te comprendre J'ai dû te fusiller Je suis Laila, une chanson Je suis Laila, une chanson Et je viens de Palestine Je suis Laila, une chanson Je suis Laila, une chanson Et je viens de Palestine Un poème de Norma Menassa Traduit en français Comme tous les autres poèmes en français Par notre amie Claire Deloupi Alors maintenant On ferme la section français Et on rouvre la section espagnole On ferme la section espagnole Je suis Laila, une chanson Et on rouvre la section espagnole Je suis Laila, une chanson Je suis Laila, une chanson On ferme la sectionking Je suis Laila, une chanson Je suis Laila, une chanson Je suis Laila, une chanson Je suis Laila Et on rubomone Cuando entres chocó a lo más y me retiente, y sin embargo lo sé para comenzar, debo arrancarle cuajo todas las raíces, y no puedo albergo en mi ser temores de soledad, de pequeños amores falsos. Vuelo empecinadamente por grandes cielos, recto empecinadamente por las alcantarillas, alcanzo de mi saber lo más puro y no va a estar, amo claramente mi ser entre montañas, atesorado de máscaras y últimos misterios. Me decreto, soldado de lo que no se nota. Hoy encuentro en mi nuevo destino lo que ya otros hombres encontraron, grandes pasarizos, negruras y luces. Confieso, un poema que se titula Confieso. Es una voz inconfundible la que me confunde, los vientos detenidos clavándose en mi tiempo. Recurren a las más viejas fantasías de olvido, y en ese punto negro de la memoria surge el poema. que travesan el aire. No hay nada. Lo que se come la sustancia atravesando el ser Es huecos de huecos el infinito que me mira Es línea sobre línea, generando agujeros invisibles Opongo al misterioso siglo del vacío perfecto La carne desmesurada y abierta de tus ojos La sangre de tu boca herirá por lo insomable Opongo la siniestra ceguera universal Incandescente luz del choque de los cuerpos La maina y tica luz de tus palabras Amándome 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 Amor 2000 Muchas gracias Esto se ha apagado ¿Qué es lo que se ha apagado? Es la tablet Que fuerte La tablet se ha apagado Pero porque no quedaba batería Bueno Queridos espectadores Seguimos la semana que viene El Teatrío Grupo Cero Seguimos Volvemos Lo hemos terminado así por hoy Y seguimos Entonces El sábado que viene A la misma hora En el Teatrío Grupo Cero En un concierto de Clemence Con poemas de Miguel Oscar Menaza En francés Y en español Muy bien Muchas gracias Un abrazo a todos Chao Chao